Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. Victoria magistral en el Sadar. El Madrid se asegura la liga en un partido que es más importante de lo que creemos. Porque hoy en el Sadar, aquí frente a los Asuna, si se hubiera complicado las cosas, es de esos partidos que se hubieran puesto cuesta arriba. Pero el Madrid ha salido, ¿cómo salir? En un partido donde tenemos a un Brahim Díaz que calla la boca de la fuente. Sinceramente, no sé cómo Brahim no va con la selección de España, pero ya sabemos lo que sucede aquí en España, sin ir más lejos. Que nada más que llevan convocados a gente que sea del Barcelona. Si no es del Barça, no interesa. Luego, partidazo de Dani Carvajal, que lo digo sinceramente, lo de Carvajal esta temporada está siendo tremendo. Tenemos a un Vinicius imparable, y lo digo sinceramente, tenemos a un Vinicius que va a llegar en papé todo lo que queráis, pero Vinicius es, sin ninguna duda, de los mejores jugadores del mundo. Que por cierto, el Madrid, gana hoy, gana bien. Pero también hay que decir que el tema arbitral en la Negre y Dalí sigue como si nada. Hoy le hacen una entrada a Rodrigo Goez, que debería haber sido expulsión, pero no es que no solo no ha sido expulsión, ni tarjeta amarilla, es que ni lo han revisado. Hoy, como hemos ganado, pues no pasa nada, no nos vamos a acordar de esto. Pero incluso cuando ganamos, tenemos que recordar en la competición que estamos jugando, donde, la verdad, que miran lo que le dan la gana. O sea, hoy, el Osasuna debería haber estado con uno menos en la primera parte, pero es que no han revisado nada, porque aquí revisan lo que le dan la gana. Hoy porque el Madrid ha salido a ganar y ha jugado bien. Si hoy no han llegado a salir las cosas, nos estamos acordando de cosas como estas, porque hoy se han visto falta de todas las clases, de todos los colores, y barra libre para que al Madrid se le metan patadas de todo tipo. Pero, este es un partido importante, como he dicho, porque nos aseguramos la Liga. Era un partido que si se nos pone difícil, pues estaría todo el antimadridismo frotándose las manos para meter presión. Pero no, el Madrid gana. Y el Madrid, cuidado, porque mucha gente estaba diciendo, incluso en este canal, vi a gente diciendo, hoy se va a ver que el Madrid no está muy bien. Hoy se va a ver. Por eso, cuidado contra el City, porque si viene más lejos, contra los Osasuna se va a ver. Y sí se ha visto. La verdad que se ha visto un Madrid que es cuando está bien golea. Cuando está bien golea con un Vinicius imparable. Lo digo sinceramente. Una de las cosas, porque estaba escuchando y viendo un poco el chiringuito inside, cuando estaba viendo el partido, y una de las cosas que Magus más gusto da ver es cómo Vinicius retrata a Javier Balboa. Lo de Javier Balboa con Vinicius es... Es de traca, os lo juro. Lo de Balboa con Vinicius no lo puede disimular, no lo puede soportar que Vinicius marque. Esta es la cara de celebración de Javier Balboa cuando Vinicius marca. Cara de alegría, de armonía. Yo de verdad, yo no sé qué le pasa a Balboa con Vinicius Jr., pero no lo tolera, no soporta que lo retrate una y otra vez. Acordaros que Balboa es el mismo que decía que, bueno, Vinicius es bueno, pero no tanto. No es goleador, no es para tanto. Mbappé, Mbappé, Mbappé. El Rodrigo mejor que Vinicius. Y no es por comparar, pero es que lo digo porque Balboa es el que siempre ha, pues un poco desprestigiado a Vinicius o intentar siempre ponerlo por debajo o sacarle peros o críticas. ¿Por qué? Porque Balboa con Vinicius ve en Vinicius lo que él nunca ha podido ser en el Real Madrid. Por lo tanto, tiene pues esa envidia. Tiene esa envidia. No puede soportar ver a Vinicius como lo retrata partido a partido. Porque eso es lo que sucede. Estaba viendo el chiringuito inside por encima y no daba crédito con Balboa. Nada más que tenéis que ver cómo es su cara cuando Vinicius marca. Cuando Vinicius hace alguna jugada increíble. Es como si realmente sufriera por dentro el hecho de que Vinicius esté bien. Os lo digo en serio. Le cuesta mucho disimularlo. Lo de Balboa con Vinicius es... Pues no lo sé, sinceramente. No lo sé qué le pasa con Vinicius Junior, pero es lo que llevo diciendo. Simplemente ve en él lo que él no ha podido ser en el Real Madrid. Porque vamos, ya cuando es partido, sí, partido también. Siempre tiene alguna pulla para Vinicius. Un pero. Siempre hay un pero para Vinicius. Bueno, en fin. Vinicius demostrando, a pesar de haberse perdido dos meses de competición. Y de, perdón, de temporada por lesión. Vinicius tiene unos números increíbles. Unos números increíbles para haberse perdido dos meses de temporada. Para que luego digan que crees que a Vinicius le falta esto, le falta lo otro. Yo creo que hay miedo al estado de forma en el que está Vinicius. Este Vinicius es el que necesitamos para lo que viene de temporada. Para los partidos difíciles de Champions. Queremos ver a este Vinicius porque con este Vinicius, cuidado, cuidado que podemos ganar a cualquier equipo. Lo digo sinceramente. Partido, importante el de hoy, victoria, importante. Pienso que hay que seguir así. La Liga hay que finiquitarla. Contra antes mejor. Porque esta gente que están esperando, frotándose las manos para ver si pincha un partido el Madrid. Para así meter presión. Meter, meter, a ver si cómo podemos incomodar y demás. La Liga este año va a ser del Real Madrid. Salvo cualquier sorpresa de última hora y demás. Esta Liga hay que finiquitarla porque parece que va a ser blanca. Aunque a muchos les escuezan. Pues eso gente, sinceramente, contento con la victoria. Otros puntos más, tres puntitos más que nos llevamos. Y los que se esperaban que hoy el Madrid pinchase. Pues bueno, pues se tienen que aguantar de nuevo. Veremos a ver cómo le va al Barça. Veremos a ver. En fin. ¿Qué os ha parecido el partido de hoy? Y sobre todo que pensáis también de cómo retrata Vinicius Jr. partido sí y partido también al querido de Javier Bantoa. Tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.